¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro video que acá estamos ¿Tú? ¿Soy? Contame yo ahí te mando a llamar a Lobito Vení para acá Lobito ¿Ahí viene? Ahí viene la miguis Vení para acá Vení para acá ¿No pasa la mano? No Calma Mira pe ya me va Mira pe Este Más que todo ¿Para qué somos buenos? No sé si será cierto o mentira No sé si será cierto o mentira Está bueno esa onda Es que estas dos son las víctimas No sé por dónde empezar vamos si empezar de una vez A los recios o tranquilamente va Suave o duro ¿Cómo decir bombón? Sí Suave bombón ¿Así de las dos formas está bien va? Está bien Vamos a ver Ya nos vamos a entender Mira pues El tuba vino en la mañana y me dijo ¿Vos? Me dijo ¿Qué? La Nora anda maliada Me dijo ¿Por qué? le dije yo Anda brava Anda como la gran foto ¿Por qué? Porque está diciendo la Nora Que yo el sábado chimea lobo Está diciendo ¿Qué? ¿Para quién le dijo a usted Nora? No No Lo que yo le Tan grande la tía Si porque me dijo Me dijo Me dijo Pero Como que le hubiera rejuntado Hasta el fondo No Es que mira La que dijo La que dijo fue la La experiencia lo dice No Mira Vení para acá No No Vení Ya No Venite más para acá ¿No me dijiste que de besos te saludó? ¿Vos me dijiste? Mi No Es que mira Es que mira Antierno El Si pues Yo no lo creía Ni tampoco Me imaginaba Si Hasta muestra Hasta chima muestra Le dijo la Nora Mira Es que va Mira Esta le dijo a la Nora De que supuestamente Yo ya te había O sea Yo ya te había volado Entonces ¿Y por qué le dijo la Nora? Es que lo que pasa es que Las otras veces Lo he visto yo tomando con él Pero te acordás Las otras veces Que ha visto baile Vaya No solo a que él está Sino que han estado Otros cuates Que él trae Entonces Va pero hablando Dice que ese día El baile en el que por eso Te fuiste vos Cuando se fue él Va Y de ahí dice que Ese día cuando viniste Acá Cuando lo trajo Miguel Cuando Este Te levantó Yo te cargué Ah si Por eso Es de que yo lo miro De que él le lleva hambre Siempre Porque ese día Cuando vinieron ustedes aquí Dice que ya se me echaba De ver Que yo ando con vos Y transcurso de eso De que dice que Yo ya me lo había volado Y no es así Así dice la macle Le dijo a la nora Es cierto Y la nora me está diciendo ¿Para qué onda? Yo pensé que era asom Lo que pasa es que Mira pues Lo que pasa es que Tú a mí anda molestando Me dice Ah es que Nora Que no se queja Pero yo no tú a no Entonces la macle no le da caso Porque tú a anda Vive con Con Loba Esa que vive No vive No vive No vive Aquí no vive aquel Sino que aquel vive ya la Loba Con la nueva De verdad Si me dijo Que tú De que tiempo anda Dándole con Entonces es que ni me anden molestando Mira ahorita estamos frente a él Que él le explique si es cierto Eso que están diciendo Cierto Porque la macle es planchero Es la que está hablando Ahí le cortó la inspiración A la otra Es que dice que yo me ando molando A la otra No No ¿Y eso es verdad o qué? ¿Y qué tiene? ¡Ay! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¿Y qué tiene? No hombre ¿Y qué tiene va? Si un dado caso Hubiese pasado Va a pasar Ahí sí que ¿Qué tiene va? Tranquila No te lo voy a quitar No es que mira a ver Ella es la que anda diciendo Ya son huecas Huecas ¿Ya lo han visto ustedes? ¿Acaso me han visto? ¿Ya lo han visto? Cuando hemos ido a tomar ¡Mami! 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 Yo no salgo para opinar Aquí yo no salgo a las calles Pues porque sean hombres No quiere decir que te guste un hombre Ahí está Obviamente también Tenemos que tener Cuates Amigos Pero otra cosa Ahí sí que se lo van inventando Pero como yo le dije a la Nora Si usted le crea la macle Pues está bueno Le dije a la Nora Yo le creo Porque ella es la que está más cerca Pero mira ahorita Pregúntale sinceramente Que le digo a él Sinceramente Nada de juguetes ¡Ay! ¡Ay! Lo dice Que él busca donde la aprieten ¡Van! ¡Ay! ¿Qué le decidiste? ¡Ay! ¡Pregúntenle a él! ¿Qué le dije? ¡Van! Usted así se quería Que me estaba acusando Pues arregle el escondido ¡Van! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Nan! ¡Y los Amartes! ¿Y el pelón cómo va a ser? El pelón anda. El pelón anda. El pelón va a cada rato. Tres minutos en la ciudad, no acabas de veras. Nora, no se pregadera, pero lo que está haciendo con tú, si es verdad, yo ya puedo opinar ahí. Por eso aquel está diciendo, que tiene pues, pero como ella está diciendo eso. ¿Túas? ¿Y si bolsaba o qué? No es por eso, como dice loba, si ella dice que si tengo algo que ver, pues está bueno yo porque ella lo está diciendo. Loba, así sinceramente, sinceramente, ya han hecho algo, siga hablando conmigo. Si a mí también me lo contaron. Ahí sí saber. Ahí sí saber. No voy a sabrar. Qué punchica. La Nora. Tú ha dicho que es así, pero como así la morón. La Nora, pero a qué le está diciendo que sí. Sí. No, pero es porque obviamente lo están diciendo. Lo están diciendo por la Nora, loba. O así sinceramente ha pasado algo ahí. Yo estoy diciendo lo que él me dijo. Yo busco a una persona de que me metan los chuchos, me dicen. No, pero no ha pasado nada. Sí, por ejemplo, otras cositas más. Sí, el sábado que me metí el carro con él, no sé cuándo fue. Ah, pero eso fue, entonces como yo le dije. Es que él estaba hablando el día sábado. Es que eso fue la otra vez. Ah, el baile. ¿Te acordás para el baile? No, o aquí en el campo, cuando están en la minería ahí. Es que están hablando el de Mogollón también. No, eso es lo fin. No. No me acuerdo. Cuidado, de esas no. Las aparientes me engañan porque uno dice. Qué macho. Está bueno. Y a mí me gusta tener a personas así como él, obviamente. Como antes y toda la onda. Pero ya de ahí la gente piensa mal. Pero él le está diciendo claramente. O sea que está bueno, pero ahora sí. No, pero decirle a él que diga si en verdad. Han hecho algo o no. Sí. Ahora ya. No, no, no. A mí también. No, pero. ¿Qué lo está haciendo? Solo por fregarle a usted tal vez. Por eso le digo que si ellos piensan mal, pues la macle es la que le gusta engasar a la madre. ¿La que engasó a la nora? Para que sí, aunque sea de condón, hubiera servido la macle. Yo le expresé mi cuarto, fue. De cualquier modo. Te chichas. En su cuarto. Solo la meten al piso. En el piso lo hicieron. Mele. Salado en tu casa. Ya está salado. Es normal. La madre no se quiere ver con la nora, porque está celosa. Sí, por eso está celosa. Porque ella quiere que se la hunda. Por eso esta mano humana ahí. Para que no te quede ver con la nora. Mira. Como Milo no se la quiere. No, porque Milo está esperando el casamiento. Ya lo beso Cleggie para que vean que estás loca. Va. Vaya tú. Está bueno, yo me quedo deseando. Dale vos a la nora. Ya está rico. Por normal. Dale un beso. 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 Pero la mera ¿estas viendo por quién? Tú? No, o sea que es mi. Mi jamás no es así. No es así que yo le tome toda la cabeza a ella. No, que la madre le dijo. Le dijo a la nora. La madre de qué tiempo me dijo. Va a mirar. No es así que yo le tome toda la cabeza a la nora. Para mi mano también. Desde que antes. Tal vez no habías entrado vos aquí en la aldea. La nora ya no sabía. Mira. ¿Para mí, verdad? Para mí. Para. ¿Y qué le contó esa nora de antes? Es que mirame, otra cosa es que uno no va a hacer... Porque la nuera me había dicho que te había sospechado. Pero no es así, la cosa es que uno tampoco va a hacerse solo casaca. Con eso no me junto, eso es mala onda. Entonces tal vez por eso ellas se ponen celosas que solo con mujeres quieren que uno ande. Porque ya estábamos allá todos juntos. Vaya entonces... Sí, 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 andábamos allá. ¿Para qué? Pones el mierda a mí la mierda. ¿Para qué? Para mí, para mí. Vaya, mira. Es que mirame, el simple hecho de que ese día cuando vinimos con Miguel, obviamente, cuando vinieron aquí, cuando los trajiste, entonces uno obviamente estar así cerca, que onda, platicando, obviamente no se da a entender otra cosa. ¿Pero ese día bailaron allá? Sí, la otra vez bailamos allá en el salón. ¿Cómo bailaban? ¿Pegaditos o así separaban? Separaban. ¿Cómo bailaban? ¿Cómo bailaban? ¿Cómo bailaban? ¿Cómo bailaban? ¿Cómo bailaban? Bueno, bailaba. ¿Cómo bailaban? Le hicimos a la Nora? A la Nora. a la nora para que le harta esta humillada la nora esta chillando esta chillando y que chille pero porque esta chillando? por el amor o porque se perdió el tubo? si mira que se perdió el chorizo eso es donde quiera hay esta le vas a ir por mi bolsa y mejores dos cucharadas de ese veneno que es para matar hormigas a mi me gustan puros hombres no me gustan hombres que andan ahi ah bueno no ahora yo soy hueco entonces si? póngase a cuatro este club no lo hacía a cuatro pues si osea para que no esta echando la culpa que yo te estaba diciendo no usted tambien una vez me conto algo ah ese fue de micho el que esta hablando este dia quien esta hablando ese dia? como se quiere quitar el vergar no si yo le dije con marco y tambien para que no no haiga osea como que insultando a quempo yo le tengo algo ahi especialmente para la loba pero como no es la loba de Durango se pone la loba de Durango ella es la mera loba desde que nació la loba desde que nació la loba desde que nació la loba que fue? cerra los ojos cerra los ojos cerra los ojos cerra los ojos que se lo cierre la loba cerra los ojos ahi esta ahi esta ahi esta para que no piensen nada mal de que obviamente como siempre hemos sido cuatazos y cuatas ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta para que no piensen mal obviamente les traje algo ahi es un detalle de amistad es un detalle de amistad es un detalle de amistad yo me doblí loca ahi porque esta loca normal que siempre hemos sido solteros estamos solteros oigan a ver si le gusta la yoga ahi estamos ya que pues otras personas me desprecian me desprecian a la mano si vos de tanto estas sosteniendome asi ve le golpeo en brazo si ya te llevamos buen camino las relaciones que van a hacer y nadie me va a opinar mal porque uno no sabe porque siempre hay relaciones asi tampoco hay que juzgar a otras mas personas no hay que juzgarlo vamos piro que opinas vos cerca de ellos si te percataste en vez de ser una mujer muy observadora te vas a dar cuenta de que que relación llevan ellos osea si es amistad o es amigos con derecho o son novios cual opinas vos que son? pues porque le digo rosa me imagino que son novios mira 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 alguien que te regale rosas cualquiera de aca del grupo pongamolo asi cualquiera que te regalara rosas que vas a pensar vos de osea que nosotros vamos a pensar que nunca te hemos visto pero te va a dar rosas osea lo puede hacer ya sea con el significado osea la gustas la gustas exacto ahi esta mira mira que crees que estas viendo ahi? es que mira en las relaciones hay amigos con derecho hay amigos hay novios hay amantes caseros y de todo un poco ah asi de tijerasos de machetas de todo todo cual mira usted ahi? pues mira que son caseras ajá porque suya quiere algo con la loba si por los dos por los dos porque si el ores y yo tambien de algo le va a gustar a alguien osea que yo lo hago por el simple hecho de que pues para no ser de menos a el baboso osea en el sentido de que todos somos iguales baboso todos valemos iguales entonces pues para lo que piensa Nora y le hace caso a la madre pues que siga ese buen camino que va bien va se deja llevar a la gente es por eso yo como lo que miraba yo con tu a Nora oigan como que a mi se le gustó